Ha llegado el momento de la verdad, el equipo hoy ante la posibilidad durada de consagrar el gran esfuerzo. Tal vez este sea el partido más difícil, una victoria y ascienden. Es el momento de la verdad, ¿quién cantará victoria? Muy, pero muy buenas tardes, noches o días. Espero que estén tan entusiasmados como yo. Tenemos día de fútbol y no creo que nos defraude la fecha de hoy. En la cabina, como siempre, con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Y en este partido se juega en el ascenso, en la próxima división tiene que ganar. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Trascendencia y el partido, sí. Yo ya quiero que arranque. Bueno, señores, llegó la hora de la verdad. Han luchado mucho durante toda la temporada y una victoria hoy significa el ascenso de categoría. Jugar bien y ganar es una cosa. Demostrar que sos superior al rival es otra. Pero si combinamos las dos, ¿quién te dice que no ganemos más fácil? Después de la falda se viene este tiro libre. Ha llegado bien a bloquearlo. Han presionado y recuperado la pelota. Atento que se viene. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Brancando esta historia! ¡Y ya se obra el marcador! Y otra vez vemos la repetición. ¡Qué remate! ¡Qué precisión! ¡Qué talento! En esta jugada. Y es que seguimos con el partido 1-0. Está reclamando compañía. ¡Ahí está lo que va a pegar! ¡Bloqueo fantástico! Se ve en el tiro de esquina al área. Puedo cortar la jugada. A la pelota de Argui parece que va a llegar. Este ataque pinta bien. ¡Gol! ¡Y no tardaron nada en reaccionar, en lograr el empate! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. Y el arquero que queda regalado, nada puede hacer. Dos contra uno. Y el balón que entra tranquilamente en el lado. Llega cortando bien y recupera. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. ¡Guarda con este! ¡Qué buena! ¡Papel Arquino! Pero la pelota sigue. No habrá más posibilidad. Y el avance hasta acá llega. Y ahí la tiene de nuevo. Está armando un lindo concierto de pases. ¡Desde ahí no falla! La bucha al poste, pero continúa el juego. Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas. Porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Lo que es apretar bien los botones. ¡Mira lo que acaba de hacer! ¡Buena pelota le era chica! ¡Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol! Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. La pelota tras el rebote lateral. ¡Ahí es tiempo de llegar! ¡Y entra! ¡Gol! Y otra vez tenemos la repetición de una pelota metida en profundidad al límite del forejo. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! Se antepone muy bien en el juego. ¡Sobre espacio para avanzar por la banda! ¡Ahí va la pelota de área! ¡Y ahí cayó otro! ¡Dos seguidos que tiran la diferencia! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Ah, y yo no sé si tendrá otra vez la oportunidad de cabecear con tanta tranquilidad y con tanta simpleza que lo hizo tan fácil. ¡Se puede poner un gol! ¡Qué buena tajada! ¡Ya no tiene la pelota! ¡Bien, abajo! ¡Ahora sacaron de manos! ¡Es bueno el envío! ¡Ambicioso el pase! ¡Se viene! ¡Oh! ¡El tercero de hoy ¡Es toda la fiesta! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que el tema. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. ¡ acts de la flea! ¡Es la freca! ¡Es la freca! ¡Es la freca! Ha regalado la número 5 Matlads. ¡Es la freca! ¡Es la freca! ¡Ehe många! ¡Es la freca! y está nos vamos a ver Fernando repetida otra vez esta jugada que termina en goles esto parece la selección de Brasil del 70 pases precisos hacen mucho daño al contrario y encima esta jugada termina en gol perfecto podría contar con espacio de sobra para seguir el centro es una joya llegó a poner fin al juego final de la primera parte del G-Tech Community Stadium vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Ha llegado el momento del segundo tiempo En breve veremos si Matt Lance descubre Cómo hacerle daño a sus rivales Necesitan producir algo muy especial ¡Qué tal ese centro! ¡Mirá qué bien lo resolvieron! ¡Atentos que ahí tiene chance! ¡Una muy buena intervención! ¡Ha cortado bien esa! ¡No pasó la bolsa Hermas! ¡Atentos que se mire a la contra! ¡Están esperando que se abra el espacio! ¡Mira la pelota a la área! ¡Buen bloqueo pero no se aleja el peligro! ¡Ahí se terminó todo! ¡Hay que bajar la persiana! ¡Apira por Pucco y no llega bien! ¡Al fin hay lateral! Los que se están en el lugar correcto ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Muy bueno el 5 atrás! ¡Y entra! ¡Oh! ¡Inotable efectividad lo de este equipo! ¡Impresionante lo que están haciendo! ¡Un repaso! ¡Y bueno tenemos que ver la repetición! ¡Cuando empiece la jugada ese pase atrás magistral! ¡Qué difícil era fallar a esa distancia! ¡Así que no perdonó! ¡Y la mandó a guardar! ¡Sigamos este ataque por la Junta de Matlán! ¡Centro al área! ¡No tuvo contemplación para reventar esa pelota! ¡Atento con el pase bueno! ¡Gol! ¡Hace el que acaban de clavar! ¡Son ocho goles los que han anotado ya! ¡Se ponen 5 a 3! ¡De aquel más 30 minutos le queda en el partido! Riquelme Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada ¡Veamos qué hace! ¡A ver si la aprovecha! ¡Buena intervención ahí para alejar peligro! ¡Era buena la definición! ¡Muy cerca estaba! La pelota iba donde él quería ¡Lástima que se debió en el último momento! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Cortando bien ese balón! ¡Levanta bien la bocha! ¡Lleva donde el balón al área! Parece que se terminó todo ahí Se abre bien por el costado Aparecen opciones Ahí saque de manos Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Hay muchas chances de que esto termine bien! Pero la defensa no quiere problemas y corta ¡Cuidado que se quite un posible contraataque! Ahí está, solo recibe ¡Es bueno el centro del área! ¡Lo puede definir! ¡Bien ahí para repeler el disparo! ¡Se viene! ¡Ahí para levantarse y pegarse un abrazo de aquella! Bueno, hizo lo que tiene que hacer Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falla un gol de eso Es mejor que, bueno Retirar dediquete a otra cosa Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota Bien, ahí en la recuperación Tiene espacio por ahí en ese costado ¡Qué buena pelota! Ahí nomás se ve el peligro Tapó bien ese cintro A jugar al fútbol con las manos ahora Y ahí va avanzando nomás ¡Ojo con este viene! Pelota que por poco se queda en el campo una pina y lateral ¡Es bueno! El intento no se le va Ahí tiene por dónde ir por la banda ¡Bien ahí! ¡Aplauso para esas manos! ¡Al cordero al área! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Se está moviendo bien la pelota! ¡Habrá algo! ¡Desde ahí no falla! ¡Ha tapado esa pelota! Mario no iba a ser vencida una vez más Se tomó la revancha de la anterior ¡Mira qué bien metió esa pelota atrás! Venía de posición adelantada Esa pelota se va por el costado y lateral Viviendo le están sumando dos minutos al partido ¡A ver en qué termina esto! ¡Se termina el partido! Esto es todo La visita se lleva a la victoria ¡Vaya motivación la que arrastran además de esto! Señores, ¿cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular Trabajaron muy bien durante la semana ¡Ya! ¡Y miren! ¡Liado! ¡Gracias!